Bueno, ¿cuál es la distancia entre el chico y la base de la torre? El chico de la torre refleja en el agua y te dan este dibujo. 43. Y dan este dibujo. Esto mide 3,3, el chico mide 1,76 y la torre mide 16 metros de altura. Dice, ¿cuál es la distancia entre el chico y la base de la torre? El chico la ve reflejada en el agua. Eso es lo que quiere decir. Por eso quiere decir que este ángulo es igual a este. O sea que son triángulos semejantes. Como son semejantes, yo puedo escribir directamente que 16 es a 1,76. Como esto, x es a 3,3. Me da igual, esto te salga. Hay gente que ve los dos lados, unos dos lados y otro que ve otros dos lados. Luego la pregunta es, a mí me da 30. ¿Qué tiene que dejarla? ¿Tú caes? Yo es que hago lo de semejanza, porque lo busqué por internet. Pues esto es semejanza. Claro, pero yo lo que hago es 16, lo divido entre 1,76. Mira. Vale, y me da 9,09. Y lo que a 3,3 le multiplicó 9,09 y me da 30. ¿Qué es Pau? Acceso a la universidad. Prueba acceso a la universidad. ¿Vale? No, pero es que es lo mismo. No, tú tienes que hacerlo así. Es de totería. No hace dos cuentas, pudiendo hacer una. Otro. Dice, para determinar la altura de un eucalipto. Dice, para determinar que la altura de un eucalipto es de 11 metros, Carlos ha medido la sombra de este y la suya propia. Otra vez lo mismo. El eucalipto, la sombra. El muchacho, la sombra. Los dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque el sol da con el mismo ángulo. ¿Vale? 11,9,6. 1,44. ¿Cuánto mide Carlos? ¿Y yo? Pues veis mi DT antes, chiquillos. Vamos a ver. X a 11. Como 1,44 a 9,6. 1,65. Tom Cruise. ¡Ay, qué malo estoy! ¡Qué poco me quejo! Escúchame, la niña bien, ¿no? Ya, ya, ya. Yo quiero más. La espada la hace. Yo quiero más. Le voy a dar papelito y le voy a apretar con el papelito. Y quiero que me agarrese un menito a los días. Me da igual. Yo le voy a apretar. Sí, pero vamos. Va bien, va bien. Sí, sí. Pero le voy a apretar. Yo le voy a apretar todo. Y está contenta. ¿Qué? Que está contenta. Va apretando muy bien. Y no se... No se mata. Pero que el año pasado se rebotaba. Ya no se rebota. Yo creo que ya... Acepta que tiene que trabajar y ya está. ¡Puuh! Venga. No como... No como otra que yo conozco. ¿Ve? Veo que me tenéis. Me dais mucha importancia. Porque digo algo y no veas. Me gusta, me gusta. Por los dos lados. No, yo por los dos lados. Sí, sí, no. Una hora, ¿eh? Me tiro una hora. ¡Bua! ¡Bua! No, dormía, no. Yo no me he quedado dormía. Yo me meto los dedos y vomito luego. No puedo. Aprieto. Me lo hago otra vez. ¡Bora, por favor, bora! Este... Este es más divertido, ¿vale? Porque en el dibujo del faro hay más cosas. No te ha salido. No te ha salido, ¿no? Es que es que se ve... Se ve una... Se ve muy más. Se ve muy más. Yo me estoy imaginando el dibujo, ¿ves? Ya, el problema del dibujo... Tú no estás mirando el dibujo. No, el problema del dibujo es que te ponen el barco. El 45. Pedazo barco. Te ponen el barco. ¿Es un barco? Sí. Amigo. Es un barco. No me dice. Yo pensaba que era la noche. Yo que soy informático, entonces... Así me aporta. ¿Y cuándo mide el barco? Porque tampoco se ve bien. No pasa nada. Te dice que esto mide 1. Y que esto mide 4. Entonces, claro, tú tienes que coger este triángulo. Y aquí es que solo llegan hasta aquí. Es que son unos maricones. Esto mide 4. De aquí a aquí mide 4. Y de aquí a aquí mide 4 menos 1, que es 3. Entonces te cogen este triángulo chico. Y luego... Es que la lían, porque lo miden nada más hasta aquí. Y luego, sabiendo el chico, y sabiendo que esto mide 20 metros... Saliendo que esto mide 20 metros... Te coge y dice... Vamos a ver. Entonces, esto grande mide 24. Y entonces dice... 24 es a 4. Como... Este, que le vamos a llamar x, es a 3. Y ya. Que aquí dibujan el más y ese hermano vale para nada. Te dan esto y esto. Entonces tú dices 4 menos 1, 3. Casi todo este vale 3. Y esto si te lo ponen el dibujo 4. Entonces le cogen este triangulito de aquí. Nada más. Y este es todo grande. Ya te ponen... 24, que es lo que mide esto. Dicen que esto mide 20. Más 4, 24. Es a 4. Como este grande es a 3. 18. Dicen que esto mide 10 metros más 1, 19. Este es que el dibujo es una papa frita. Ya está. Ah, pues te compras libre. Lo ven colorina y a lo mejor te enteras de algo. El 46 para tonto no lo voy a hacer. ¿Cuál es la altura del siguiente circo? Vamos a ver el circo. Vamos a ver el circo. Vamos a ver el circo. Dicen que esto mide 5,3. Que esto mide 10. Que esto mide 11. Y que esto mide 9. Supuestamente en equilibrista también, ¿eh? Pero eso es en otro. Ahí no hay equilibrista, hay ningún lambre, ¿eh? Entonces... El largo mide 10 más 11 más 9, 30. Entonces yo puedo decir... 30 es a 10. Como X es a Y, mis compañeros quejándose del examen. Que es aquello 1,5. Porque había que operar con fracciones. Me iba a levantar y decir... Pero... Vamos a ver. Que somos mayores ya. Uh, vamos. Sobre todo a ingenieros informáticos. Vamos. Una cosa mala. Ingenieros informáticos tienen muchos problemas con las fracciones. Venga, hombre. ¿Eh? ¿Cómo no vas a hacer fracciones, tía? ¿Cómo se hace 3 cuartos de 3? Un ingeniero. ¿Cómo te hemos olvidado hacer las fracciones? Tres cuartos de 3, no sé. Que el otro día me lié, en serio, con esto. Que una de las fórmulas es 3 partido 4. Tres cuartos de 3. Tres por 3 es 9. Entre 4, 9 y cuarto. Ya está. Ah, amigo. Venga. O sea, la multiplicación es el líder de la división en... Otro. La muchacha esta es... Eso. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Hay una muchacha. Luego hay un... Una reja, supongo. Y luego hay una estatua. ¿Vale? La muchacha mide 1,6 metros. La reja, 2,1. La distancia entre la muchacha y la reja es 0,9. Y entre la reja y la estatua, 4,6. Bueno. ¿Qué hago? Los triangulitos. Andemos a salir recta. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué triángulo? ¿Qué triángulo? Yo he hecho una línea ahí. Del 1,6 alante. Ahí está. Esto entre un angulito. Y el otro el grande. Entonces. 0,9. ¿Qué es esto? Es a este trozo. Que este trozo mide. 0,5. Joder. Yo también estoy malo. Pero como soy autónomo. Y luego. Esto mide 5,5. No, pero yo quiero esto. X. X es de aquí a aquí. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Espérate. Estoy haciendo al revés. 0,9 es 0,5. Como 5,5. Es a X. 0,9. Es a 0,5. Como. 5,5. Que es grande. Es a X. Pero este tiene un truco. 3,05. ¿Qué tienes que sumarle? Porque dependiendo de la altura de la estatua. Tienes que sumarle esto. O sea que el resultado es 3,05 más 1,6. Sí, pero eso no te lo piden el... Yo no sé si te lo piden o no. Sí. No te lo piden. Muy mal. Te piden nada más que la altura de la... Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, pues por esto... La gente se equivoca. Mucho. Mucho, mucho. Porque a veces te piden, sí. Te piden la altura de la estatua. Otras veces te piden la... La estatua es todo. En vez de esto nada más. Entonces... Te fastidia. Y el último. Y voy a sacar 2 o 3. Dice ya la altura del edificio sabiendo que la mesa tiene un metro de altura. Entonces tenemos un chaval aquí en una mesa. Y mide un edificio. El edificio está sobre toda escala, ¿sabes? El edificio está a escala. ¡Qué cojones! Y luego te dicen que lo mide aquí. Que esto mide 80 centímetros. Y que esto mide 52 centímetros. ¿Vale? Y que la altura es 1. Lo mismo. 1 metro. Son 100 centímetros. Si lo voy a hacer en centímetros, lo hago en centímetros. Entonces, yo hago esto. ¿Vale? Lo mismo que eso antes. En este sitio me van a pedir luego que sumes el método de altura. Esto le llamo X. Ah, pero lo que no me dan. Sí me lo dan. 48. Pero 48 ¿desde dónde? Desde el principio. Desde aquí. Desde aquí. ¡Qué coraje me da! Que lo pongan con distintas unidades aquí. Entonces, según esto. 52 es 80. Como X es 4.600. 3.120 centímetros. Más. 100 centímetros. ¿Vale? Vale. O! ¡Oh! ¡Vale.